Te gusta disfrutar de la vida. Quieres tenerlo todo y sabes qué hacer para conseguirlo. Invertir en ti es tu principal prioridad. Por eso el colchón NEM LILIEGO es perfecto para ti. Un núcleo con viscoelástica y espuma de diferentes densidades, ideado para mimarte y cuidarte cada noche. Su funda exterior con tejido Icefield llevará tu descanso a otro nivel con una sensación refrescante que no olvidarás jamás. Disfruta de un colchón que se adapta a tus movimientos con suavidad y delicadeza. NEM LILIEGO. Porque tú eres lo primero.